Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Esa luna que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Si tu boquita morena fueran de azúcar, fueran de azúcar Yo me lo pasaría, cielito lindo, chupa que chupa Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Una flecha en el aire, cielito lindo, lanzo cupido Y como fue jugando, cielito lindo, yo fui al herido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores Tus corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el jar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Si tu boquita morena fueran, cielito lindo, si tu boquita morena fueran, fueran de azúcar Yo me lo pasaría, cielito lindo, chupa que chupa Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Una flecha en el aire, cielito lindo, lazo cumplido Y como fue jugando, cielito lindo, yo fui el herido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el luna que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Es el luna que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, te complabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el luna que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Es el luna que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Si tu boquita morena fueran de azúcar, fueran de azúcar Yo me lo pasaría, cielito lindo, chupa que chupa Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Una flecha en el aire, cielito lindo, lazo cumplido Como fue jugando, cielito lindo, yo fui el herido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¿Qué es lo que wprowade요? ¡Gracias! 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 La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma La cucaracha es un insecto y no puede trabajar Porque le falta un patita para poder caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma Las muchachas de las villas no saben ni dar un beso Cuando las de Guadalajara hasta estiran el pescuezo La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma Una cosa me da risa, pan chuvilla sin camisa Ya se van los carancistas, porque vienen los villistas La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma La cucaracha va cantando, por las calles va andando Ya no puede caminar, porque el baile va a empezar Sus andenitas van vibrando, toda la noche va bailando Le hace falta diversión y un poquito de canción La cucaracha, la cucaracha En la plaza está la fiesta, cucaracha nunca cesa Va girando y cantando, toda la noche sigue así Sus amiguitos la rodean, juntos pasan y se quedan Sin problemas va a saltar, baila hasta no más poder La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristada La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma La cucaracha es un insecto y no puede trabajar Porque le falta un patita para poder caminar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Cuando las de Guadalajara hasta estiran el pescuezo La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta Porque no tiene, porque le falta, toda la noche sigue así Sus amiguitos la rodean, juntos pasan y se quedan Ya se van los carancistas, porque vienen los villistas La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma La cocaracha, la cocaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cocaracha, la cocaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cocaracha, la cocaracha ya no puede caminar Porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Compay, compay, venga, compay, compay, venga eso Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis besos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Compay, compay, el arroyo me la sierra Me comprase más que el mar Compay, compay Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Dicen que compa y segundo tiene una mata de almendras Dicen que compa y segundo tiene una mata de almendras Con un letreo que dice el que no sabe que aprenda Compa y compa y compa Compa la mera Cuanta la mera Cuanta la mera Guajira, cuanta la mera Compay, compay, compay Compay, compay Pula llena arriba, amor en cada esquina Ritmos que no paran al compás de la vida Cada ola un suspiro, cada nota mi destino Canta fuerte, compay, la noche es nuestra Compay, compay Baila sin cantar, mar y arena, sueños de verano Compay, compay 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 Dice que compay segundo Tiene una materia mezcla Dice que compay segundo Tiene una materia mezcla Con un letreo que dice, el que no sabe que aprenda Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Compay, compay, compay Compay, compay, compay Compay, compay, compay Como soy de la playa, bajo el torno Siempre en mi corazón Guitarra en mano, cumbia y salsa Bailemos hasta el amanecer, risas y alegría Go by, go by, baila sin cansar Mar y arena, sueños de verano Luna llena arriba, amor en cada esquina Ritmos que no paran, a compás de la vida Cada ola un suspiro, cada nota mi destino Canta fuerte, go by, la noche es nuestra Go by, go by, baila sin cansar Mar y arena, sueños de verano Go by, go by, go by, go by, go by Go by, go by, go by, go by, go by, go by, go by ¡Suscríbete al canal! 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 Salías de un templo mía, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías de un templo mía, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil, llevabas, llorona, clara de gente, creí Hermoso huipil, llevabas, llorona, clara de gente, creí Ay, de mí, llorona, llorona, de azul celeste Ay, de mí, llorona, llorona, de azul celeste Ayer maravilla fui, llorona, y ahora mi sombra soy, sombra soy Ayer maravilla fui, llorona, y ahora mi sombra soy, sombra soy Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penal Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penal Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penal Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penal Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo Los corazones Es el lunar que tiene cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo Los corazones Si tu boquita morena fuera de azúcar, fuera de azúcar, yo me lo pasaría, cielito lindo Chupa, cielito lindo, chupa, cielito lindo, chupa, chupa, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Música 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 Música